Música Hola amigas, que tal, como están? Otro día acá con ustedes, espero que estén todas bien los que son nuevos por acá, suscríbanse al canal si les gusta este contenido tenemos varias cositas, varias para hablar siempre con ustedes, verdad? esta comunidad poco a poco se va agrandando y bueno, entonces las que pasan por primera vez suscríbanse en el canal y las que ya son de esta comunidad no se olviden de regalarme un me gusta bueno chicas, en esta oportunidad vengo para mostrarles productos que he comprado en el supermercado, verdad? bueno, voy a empezar por esas galletitas que son de oliva y romero son muy ricas, son del trigal y estas galletitas traen 200 gramos después, estos fideos que yo siempre los uso los, estos son de este, son integrales son de trigo duro y son tirabuzones a veces intercalo con otra pasta pero me gustan mucho estos son de la marca Cololó y son al huevo y traen medio kilo son bonitas estas, son bonitas chiquitas bueno, después tengo acá un paquete de grasa grasa mantex que es la del cocinerito es la que me gusta porque hay otras que tienen un gustito medio feo esta es rica y no deja olor feo estas lindas para hacer tortas fritas o lo que gusten hacer, verdad? después tengo acá un puré de papa de la línea Mashi que da para 5 porciones el puré incantáneo bueno, después tengo unas galletitas de la línea Cream Cracker estas que son saladitas son muy ricas también y traen 400 gramos después acá también tengo un aceite un aceite de girasol acá tengo unas galletitas unas galletitas de manteca y estas son de manteca tipo danesa dice son muy ricas después tengo otro puré que se llama Del Rey que es lindo también acá tengo un paquete de pimentón que sirve para ponerle al pollo a todo lo que quieramos y este viene este tiene un kilo porque rinde mucho, verdad? a mi me dura un año casi este bueno, después tengo el pan este de pan americano lácteo que es para hacer tostadas y bueno la harina la harina esta también 5 ceros no miento 4 ceros 4 ceros y tengo estas galletas malteadas que las compré cuando venía del viaje allá en Yung y son riquísimas compré dos paquetes estas están sin abrir todavía las otras ya las hemos comido después tengo acá jabón palmolive de este que este es de miel si este es de miel de tamaño familiar y tiene olorcito a miel después tengo este otro palmolive que es hidratante intensivo y es de a ver es de 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 que es a ver de coco si de coco este es de coco es rico también después acá tengo una pasta dental colinos que estaban en oferta compré varias de estas estaban en oferta es un tamaño mediano pero vale la pena porque estaban en oferta después tengo un rollo de multiuso acá de papel que sirve para la cocina verdad bueno y que otra cosa tengo acá ah y tengo papel este higiénico de este de elite que trae dos cuatro seis seis dice lleve doce y pague once bueno porque dice que ah porque está doble son doce ahí está son doce y tiene treinta metros este bueno que otra cosa más tengo por acá después compré este tecito que es un té cero dice cero calorías es un tecito frío ahí si lo ven ahí es muy rico este ya lo probé y por eso volví a comprar bueno después tengo este este cabernet sabiñón de la línea Pascual Don Pascual este es un vino uruguayo este es del 2019 no es muy añejo pero bueno mi esposo le gusta y bueno y lo compró después tiene este otro que es Castel Puyol de reserva del 2017 también es muy rico bueno bueno y esas serían mis cositas que tenía para mostrarles amigas como les digo siempre este no se olviden de regalarle a este a este canal un me gusta si es que le gusta verdad y si quieren interactuar o sea si quieren decirme algún comentario siempre se me sube esto si me quieren este dejar algún comentario ahí me hacen muy felices porque así yo sé que ustedes me miran y este y bueno y entera entuamos entre todas verdad este digamos que ustedes me dicen lo lo hall que les gusta lo que más le gusta y entonces este bueno yo lo hago verdad como les digo siempre ustedes son las que las que me dicen lo que quiere que les muestre bueno en esta ocasión pasé para mostrarles estas compritas no fueron muchas pero bueno era lo que me estaba haciendo falta porque realmente lo demás tenía entonces digo compré esto y alguna otra cosa que compré pero ya lo puse en uso porque lo necesitaba verdad este que otra cosa les quería contar bueno volví del viaje que había ido este pasé más o menos una semana por ahí paseando como ustedes vieron este y bueno y ahora ya estoy en casa la verdad yo soy muy casera me gusta estar en casa extraño la casa extraño las cosas de la casa soy así pero disfruté mucho también este bueno no las quiero aburrir con eso y y bueno y espero que les guste este hall de estas compritas así este estaba un ratito con ustedes verdad y creo que el próximo hall que voy a hacer va a ser uno de máscara creo de máscara de de una arcilla de barro que ese eso lo pueden comprar en las este homeopatías este bueno y capaz que me haga una máscara y entonces los muestro cuando me la vaya a hacer será para el próximo hall amigas bueno amigas suscríbanse al canal compartan este video con sus familiares amigos vecinos así cada vez sumamos más ya estamos por llegar a 300 300 suscriptores faltan poquitos para llegar a 300 este yo estoy muy contenta por eso día a día este se van sumando uno u otro y es todo por ustedes porque ustedes se ve que comparten los videos con sus familiares y sus amigos y entonces este se van suscribiendo verdad bueno les mando un beso grande a todas un beso grande a este a Ada que siempre me ve que es este Ada es una cosmetóloga este que hacen unos dos maquillajes preciosos es argentina también le mando besitos a Manuela que es un té con Manuela y también le mando besitos a Mari momentos de Mari así porque así cada vez somos más y interactuamos entre todos como les digo siempre y bueno y así vamos sumando ellas y yo también les mando un beso grande sean positivas sean felices amigas con lo que tengan con lo mucho con lo poco que tengan hay que ser feliz porque la vida es corta es corta cuando estamos llegando al final de la vida nos damos cuenta que pasó pasó rapidísimo y yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa que las semanas se van volando los días todos los días se van rápido verdad cuando queremos creer es lunes y cuando queremos creer ya es fin de semana este fin de semana parece que va a llover así que las que estamos acá en Montevideo vamos a disfrutar de estos dos o tres días que nos quedan que ya después se vendría el agua verdad bueno yo disfruto de todas las estaciones la que menos disfruto cuando hace mucho calor pero ahora está muy lindo el tiempo así que chicas un beso grande y hasta la próxima nos vemos